Fanáticos del béisbol de Grandes Ligas, temporada 2024, cordial saludo para todos. Tras la jornada de este sábado 20 de abril, De Arnau y Morton guiaron a los Bravos a su sexto triunfo consecutivo. Marte disparó honrón de tres carreras y Mex le ha ganado a los Doyers de Los Ángeles. Marineros han blanqueado a los Rockies, liderados por Castillo y Julio Rodríguez, el dominicano. Rayados vencen a los Yankees en la décima con doble de caballero. Los resultados que dejó la jornada fueron los siguientes. Rayados de Tampa Bay le ganó dos carreras por una a los Yankees de Nueva York. Mellizos de Minnesota derrotaron 4 por 3 a los Tigres de Detroit. Victoria de Cerveceros de Milwaukee, 12 carreras por 5 sobre Cardenales de San Luis. Nacionales de Washington le ganó 5 carreras por 4 a los Astros de Houston. Los Mex de Nueva York le ganaron 6 por 4 a los Doyers de Los Ángeles. Medias Rojas de Boston derrotaron 4 por 2 a Piratas de Pittsburgh. Gigantes de San Francisco le ha ganado 7 por 3 a Damon Bucks de Arizona. Los Phillies de Philadelphia derrotaron 9 carreras por 5 a Medias Blancas de Chicago. Guardianes de Cleveland doblegó 6 por 3 a los Atléticos de Oakland. Rojos de Cincinnati le ganó 7 carreras por 5 a los Angelinos de Los Ángeles. Orioles de Baltimore le ganó 9 carreras por 7 a Royals de Kansas City. El equipo Bravos de Atlanta derrotó 5 por 2 a Ranger de Texas. Blanqueada de Marineros 7 por 0 a los Rockies de Colorado. Azulejos de Toronto derrotó 5 por 2 a los Padres de San Diego. Miami Marlins le ganó 3 carreras por 2 a Cachorros de Chicago a primera hora. Y a segunda hora Cachorros de Chicago derrotó 5 por 3 a Miami Marlins. Tras estos resultados, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. Por la Liga Americana División Este, la primera posición es para Yankees de Nueva York. 14 ganados, 7 perdidos para un promedio de 6.67. La segunda posición a medio juego de diferencia es para Orioles de Baltimore, 13 ganados, 7 perdidos. En la tercera posición está Azulejos de Toronto, 12 ganados, 9 perdidos a dos juegos de diferencia. Rayados de Tampa Bay y Medias Rojas de Boston están con 12 ganados, 10 perdidos. La división central de la Liga Americana tiene en primer lugar a Guardianes de Cleveland, 15 ganados, 6 perdidos. En segunda posición a dos juegos de diferencia está Royals de Kansas City con 13 ganados, 8 perdidos. Los Tigres de Detroit están con 11 ganados, 10 perdidos. Mellizos de Minnesota, 7 ganados, 12 perdidos. Y Medias Blancas de Chicago están con 3 ganados, 17 perdidos. La división oeste de la Liga Americana tiene en primer lugar a Ranger de Texas, 11 ganados, 11 perdidos para un averaje de 500. Mismo averaje para marineros que está con 10 ganados, 10 perdidos. A juego y medio de diferencia está el equipo de los Angelinos, 9 ganados, 12 perdidos. Atléticos de Oakland tiene 8 ganados, 13 perdidos. Astros de Houston, 7 ganados, 15 perdidos. La Liga Nacional División Este tiene en primer lugar a los Bravos de Atlanta, 14 ganados, 5 perdidos para un promedio de 7,37. A dos juegos de diferencia se encuentran Phillies de Philadelphia, 13 ganados, 8 perdidos. Los Mecs de Nueva York tienen 12 ganados, 8 perdidos. Nacionales de Washington, 9 ganados, 11 perdidos. Miami Marlins, 5 ganados, 17 perdidos. La división central de la Liga Nacional tiene en primer lugar a Cerveceros de Milwaukee, 13 ganados, 6 perdidos. Para un promedio de 6,84. A un juego de diferencia están Cachorros de Chicago, 13 ganados, 8 perdidos. Rojos de Cincinnati están con 11 ganados, 9 perdidos. Piratas de Pittsburgh, 11 ganados, 10 perdidos. Cardenales de San Luis, 9 ganados, 12 perdidos. La división oeste de la Liga Nacional tiene en primer lugar a los Dodgers de Los Ángeles, 12 ganados, 11 perdidos. Para un averaje de 5,22. Padres de San Diego está en segunda posición a un juego de diferencia, 11 ganados, 12 perdidos. Gigantes de San Francisco tiene 10 ganados, 12 perdidos. Lo mismo que Damon Bucks de Arizona. Y la última posición es para Rockies de Colorado, 4 ganados, 16 perdidos. La programación para este domingo, 21 de abril, incluye los siguientes encuentros. El equipo Astros de Houston estará enfrentando a Nacionales de Washington. Medias Rojas de Boston jugará ante Piratas de Pittsburgh. Medias Blancas de Chicago enfrentará a los Phillies de Filadelfia. Rayados de Tampa Bay jugará ante los Yankees de Nueva York. Los Ángeles jugarán ante Rojos de Cincinnati. Atléticos de Oakland estará enfrentando a Guardianes de Cleveland. Orioles de Baltimore jugará ante Royals de Kansas City. Los Tigres de Detroit enfrentarán a Mellizos de Minnesota. El equipo Cerveceros de Milwaukee jugará ante Cardenales de San Luis. Miami Marlins estará enfrentando a los Cachorros de Chicago. Damon Bucks de Arizona jugará ante Gigantes de San Francisco. Mecks de Nueva York enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles. Azulejos de Toronto jugará ante los Padres de San Diego. Ranger de Texas ante los Bravos de Atlanta. Marineros estará jugando ante Rockies de Colorado doble partido. A todos, muchísimas gracias por estar siempre conectados con nosotros, por interactuar a través de sus comentarios. Lo invitamos a que nos deje su comentario sobre su equipo favorito para ganar esta temporada del Béisbol de Grandes Ligas 2024. Para Talento Sinoano les informó Jonathan Seña. Y recuerda, en el Béisbol de Grandes Ligas temporada 2024 te mantendremos informado.